¡Ay! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Esta sería la casa de Toby. ¡Estoy, estoy, 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 estro! ¡Mira! Estoy aquí. Ahí va. ¡Uy, buena! ¡Woohoo! ¡1, 2, 3! ¡NiA! ¡Arigatú! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡OK! ¡Motro logramos, 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 logramos! ¡Sí! Adivinar... ...musicas. Y así quedaría la comidita. Y nada, los amo mucho. Gracias, gente hermosa. Muchas, muchas gracias. Creo que se me va a salir. Se me va a salir. No, 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 no. ¡Me reencontó! ¡Hola! ¡Venga, qué rico! ¡No mames! ¡Está delicioso, Shack! ¡Está delicioso! ¡No! 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 Gracias por ver el video.